Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en la tercera Feria Nacional de Emprendimientos Patrimoniales y estamos en el municipio de Támesis, que trajo una oferta maravillosa que la queremos dar a conocer. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, mi producto se llama Freya, son velas artesanales en cera de soya, son amigables con el medio ambiente, las pueden usar para hacer masajitos, para hidratar la piel. Tenemos envases muy bonitos, que la idea es como hacer un aporte al medio ambiente, entonces que cuando se te acabe la velita lo puedas reutilizar para sembrar una matica, como joyerito. Bueno, la idea es hacer como ese aporte al medio ambiente. Y también por acá tenemos las aromáticas y el café de manantiales, que son productos muy bonitos, amigables con el medio ambiente, artesanales, todos. Maravilloso producto. ¿Qué más tenemos por acá? Estoy que me hablo, estoy que me hablo porque estoy feliz acá con estos bellos emprendedores de Támesis. Entonces tenemos acá, mira, cuéntanos, ¿cómo es que te llamas? Muy buenos días, mi nombre es Noelba López, vengo también del municipio de Támesis y les estoy ofreciendo estos ricos vinos elaborados de manera artesanal, no se les adiciona ningún tipo de alcohol y los estamos elaborando en cuatro sabores, que son naranja, sidra, café y mora. Así es que pueden venir. Los invitamos a saborearlos. Ya saben, para que vengan. Y por acá tenemos café manantiales. De Támesis, Antioquia, me llamo José María Montoya, estamos ofreciendo lo que es el café orgánico y tenemos unas aromáticas también de la pulpa de café que son orgánicas también. Claro, yo ya probé esas aromáticas, súper rico, súper rico. Entonces, denos por favor redes sociales, números telefónicos para que se contacten con ustedes, números. 310-833-0927. Listo, muy bien, excelente, excelente. Muchas gracias. Listo, muy bien, excelente.